Que vayas a tomar cosas en él porque luego nos cobran cabrón Ok Necesitamos un poco de estos Deja eso, ay dios mio Mira, mira a ese hombre, ¿lo ves? Si no te aplacas, ese hombre te va a llevar, eh Te va a llevar Ay chiquillo S... 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 Amá, que es S... S... Amá, Amá 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 Amá, ¿dónde vas? Amá Oye, ¿estás bien? ¡No nos vayas a llevar! Llevar Amá Chuy ¿Dónde está el cabrón? Chuy 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 Ay, no, 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 no Haceme Chuy Chuy, ¿dónde estás, cabrón? ¡Ah! Oigan, disculpe ¿Has visto un niño como de este tamaño Y con el perro como bien grañudo? Sí, aquí estaba un niño llorando Le pregunté si estaba todo bien Y nomás me gritó que no me lo vaya a llevar Oh, niños Eso es, no sé dónde está Chuyito Estaba viendo yo unas cosas aquí Y el cabrón se me fue Aquí tengo un protagonista que trabajan aquí A ver si ellos saben Atención, shoppers Tenemos un niño perdido en el nombre de Chuy Yo creo que yo lo he encontrado Ah, hablamos De nuevo, Chuy está esperando por ti aquí Por las oficinas de la familia ¿Mamá? Chuy ¡Mamá! 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 Vamos a la casa y te voy a meter una chica que sabes que... No, y espérate que llegue tu papá. Si te duelen mis chinazos, imagínate las de él. ¿No sabes qué? Te mereces unos chinazos ahorita que... ¡Au! 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 ¡Au!